Hola a todos, mi nombre es Javier Villanueva de JBSoftware.com y en este tutorial vamos a aprender cómo enviar un formulario con AJAX utilizando JQuery y PHP entonces empecemos ahora yo ya he creado un formulario con una funcionalidad bastante básica lo único que hace es que al presionar el botón de enviar nos muestra una alerta con la información que acabamos de escribir vamos a ver el código y podemos ver que son simplemente label e input dependiendo de la información que queramos obtener y un botón con la palabra enviar vemos que no está rodeado de una etiqueta de form y acá arriba tenemos el código Javascript que nos dice que al presionar el botón de submit guardamos la información de cada input y luego la mostramos en un alerta además obviamente tenemos nuestro JQuery en la carpeta JS de nuestro proyecto acá lo tenemos incluido y una hoja de estilo que tenemos en la carpeta CSS que aplica el estilo para toda nuestra página bueno el problema con este tipo de código es que si nuestros usuarios desactivan Javascript en su navegador vamos a hacerlo por un momento y refrescamos nuestro formulario no va a servir de nada si presionamos enviar no va a servir de nada y esto es muy importante porque en nuestro caso solo estamos mostrando un alerta pero en la mayoría de los casos acá queremos guardar información en una base de datos o manipularla de alguna manera y si el usuario desactivo Javascript no vamos a poder hacer nada de esto si han tenido la oportunidad de ver los tutoriales anteriores se han dado cuenta que esta es la fórmula que hemos enviado información con los formularios pero ha sido más que todo para cortar el tiempo y no hacerlo tan extenso pero en este tutorial vamos a aprender a enviar nuestro formulario con Ajax pero que además funcione si el usuario tiene Javascript desactivado lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las etiquetas de form alrededor de nuestros inputs vamos a darle en action el archivo se va a llamar ajax.php todavía no lo creamos pero ahora lo vamos a hacer el método va a ser de tipo post y el id que le vamos a dar va a ser form contacto y luego cerramos nuestra etiqueta acá abajo ahora vamos a hacer otra cosa que tampoco hemos hecho en los tutoriales anteriores pero que es bastante recomendable vamos a eliminar todo este código de acá y vamos a crear un archivo especial para nuestro código en Javascript de esta manera esto se hace un poco más organizado creamos un archivo Javascript en la carpeta JS vamos a llamarlo form.js y vamos a dejarlo vacío por ahora necesitamos además cambiar el tipo de botón ya que se trata de un form así que necesitamos un input de tipo submit y colocamos el valor de enviar y todo esto lo podemos eliminar y por último vamos a incluir el archivo de form.js igual como estamos incluyendo el archivo de JQuery solo que en este caso el archivo se llama form.js ahora ya podemos comenzar a escribir nuestro código en Javascript necesitamos decirle JQuery bueno cuando cargues la página vas a hacer lo siguiente necesitamos el ID del formulario en nuestro caso es form.contacto y le decimos que al hacer submit submit es un método parecido a click solo que en este caso se va a activar cuando el formulario que especifiquemos acá se le haya dado submit vamos a especificar la siguiente función todo lo que coloquemos aquí adentro se va a ejecutar cuando el formulario form.contacto se vaya a enviar ahora no necesitamos que el formulario nos envíe a la página de ajax.php que especificamos en el action y para hacer esto vamos a decirle return false de esta manera la acción por defecto la estamos cancelando y el formulario no se va a enviar ahora necesitamos la información que tenemos en los inputs vamos a obtenerla de una manera bastante fácil creamos una variable colocamos el nombre de data y en vez de hacer como hacíamos anteriormente de obtener cada input y colocarle un nombre una variable a cada uno vamos a utilizar una función que se llama serialize le decimos que this o sea el formulario contacto y llamamos al método serialize para mostrarle cómo funciona este método vamos a mostrar un alert de la variable data y vamos a nuestro navegador refrescamos y al hacer clic en enviar vemos que el método serialize lo que hace es armar una cadena con todos los datos de nuestro formulario para que la podamos enviar con el formato requerido en el método get o en el método post como necesitemos así que nos estamos ahorrando bastante tiempo con nuestra función esta es una de las ventajas de utilizar un formulario porque de la otra manera no se pudiera hacer esto ahora como estamos cancelando la acción del action necesitamos enviar los datos nosotros mismos así que vamos a utilizar el método post le decimos que vaya al archivo ajax.php los datos que vamos a enviar es la variable data y el callback vamos a dejarlo en blanco por ahora porque necesitamos crear nuestro archivo de ajax.php vamos a crearlo y ahora recuerden que necesitamos hacer que nuestro código funcione con o sin llave script activado y para esto php tiene una función bastante fácil con lo que podemos implementar esto vamos a abrir nuestras etiquetas de php y vamos a hacer algo empezamos diciéndolo si y set server y le colocamos al arreglo http x requested with y además esta misma variable vamos a dar un espacio para que se vea mejor es igual a xml http request que haga algo y si no que haga otra cosa esto lo que significa es que si la opción http request with está especificada y si además es igual xml http request que es el tipo de llamada que hacemos cuando ejecutamos acciones en ajax se va a ejecutar lo que especificamos acá y si no se va a ejecutar lo que se especifique en esta parte del código en pocas palabras si hacemos una llamada en ajax necesitamos devolver lo que coloquemos acá y si por ejemplo colocamos la dirección en el navegador directamente se va a mostrar lo que coloquemos acá sabiendo esto vamos a cerrar nuestra etiqueta php vamos a abrirla luego acá abajo nuevamente porque necesitamos escribir unas líneas de código html vamos a mostrar un header2 que diga gracias abrimos nuevamente la etiqueta php para mostrar el nombre del usuario vamos a recordar que estamos utilizando el método post así que vamos a utilizar esta variable nombre es el nombre del input que almacena los datos del nombre del usuario y además vamos a crear un div y en un párrafo le decimos formulario enviado correctamente vamos a darle una clase que tengo en mi estilo css se llama enviado y por ahora esto es todo vamos a realizar esta parte del código luego ahora en nuestro formulario vamos a utilizar una variable en nuestra función de callback cualquier variable que especifiquemos acá vamos a darle el nombre de respuesta será igual a la respuesta que obtengamos en nuestro archivo de ajax.php cuando realicemos o cuando enviemos estos datos a ese mismo archivo para mostrar lo que esto significa vamos a realizar un alert a nuestra variable de respuesta y si nos vamos a nuestro navegador refrescamos y enviamos nuestra información y vemos que lo que acabamos de escribir en nuestro archivo de ajax se está mostrando gracias dsa que es el nombre que escribimos y el div que creamos ahora para mostrarlo vamos a eliminar el alerta y vamos a usar nuestra función favorita de slide up porque lo que queremos es ocultar toda esta lista y mostrar la información que estamos obteniendo en nuestro archivo de ajax.php a través de la variable de respuesta así que lo que vamos a hacer es buscar el área que se llama formarea el nombre del div y necesitamos especificar que necesitamos seleccionar la lista de definición o dl esto se hace con el método find y le vamos a decir que la deslice hacia arriba vamos a darle la velocidad normal y luego como callback le decimos que seleccione nuestro div form area y nos reemplace el código html que contenga este elemento con la variable respuesta perfecto si vamos a nuestro navegador y refrescamos al enviar nuestra información el div colax es hacia arriba y nos muestra la información que estamos devolviendo en nuestro archivo de ajax.php pero si refrescamos y desactivamos javascript obviamente esto no va a funcionar y nos va a mostrar la página de ajax sin nada ahora lo que vamos a hacer si recuerdan en nuestro else primero vamos a cerrar la etiqueta de php y luego la abrimos acá abajo necesitamos colocar el código que queremos que se muestre en la página para esto vamos a hacer algo muy sencillo vamos a copiar todo el código html de la página de index.php y lo colocamos acá porque queremos que se muestre la página bastante similar a cuando enviamos nuestro formulario a través de ajax pero vamos a eliminar todo el contenido del formulario y lo vamos a reemplazar por el div y el header 2 que acabamos de crear y todo lo demás debería quedar igual así que si vamos a nuestro navegador vamos atrás y refrescamos recuerden que tenemos javascript desactivado si enviamos nuestra información el formulario va a funcionar correctamente solo que sin la animación del slide si activamos luego javascript y refrescamos nuestro navegador y si enviamos la página debería mostrarnos el slide correctamente con el javascript y de esta manera nuestro formulario funciona con o sin javascript activado espero que les haya sido bastante utilidad este tutorial y nos vemos luego